Música Besito lindo Música ¿Quién es? Soy Yo Yo Música Mientras que la puerta está abriendo. Destiny, te traje esta rosa para la chica más hermosa y esa eres tú. Pero entra a mi amigo. No, yo voy donde un amiguito mío aquí. Pero yo paso un día de esto. A ver, qué lindo. Qué niño más lindo y educado. Dios lo bendiga siempre. Lo voy a poner aquí porque es un niño tan lindo que me la dio. Lo voy a poner aquí. ¿Y qué le gusta? Un pico que le coge ahí. ¿Cómo toma ese bolón y qué sea? Guau, qué niño más lindo. Mira, una muchacha tan linda. Dice que amigar. Ahora que se enduce con ese bolón que le di. No. No te has nada. Oh, papi canta. No, papi canta. No, papi. Yo te voy a poner que tú estás. Ahora tú estás, tú estás, tú estás, tú estás. Bendito, pues yo vengo ahora, voy a llegar yo, oíste. Está bien, papi. Te me cuidas ahí, yo siempre lindo, oíste. Está bien. Que te voy a comprar otro flow ahora, psicópata, para que andan siempre psicópata. Hablamos ahora, oíste, para que tú sepas. Gártelo un chín, gártelo un chín. Es que tú estás, tú no tenlas, ya. Entonces, yo le pedí más cuartos, papi, porque los cincuenta que tenía, compré una flor, se la di a la mamá del amiguito mi, ahora con esto, cien. Compro un chocolatico a la negrita de allí, y ni que sea, un... un algo le compro, la rubita que para haciendo ejercicio. Está piquito y chingua. ¡Tú, papi! ¡Va, bebe! ¿Puedes, pán es que está la prisa? ¿Puedes, pán es que está la prisa? ¡Pues, Dios, va! ¡Va, va, va, tí, tí, tí! La mía de los amigos muy, y yo ando diciendo por ahí, de que... de que tú... que tú eres bonito, y esta vaina. ¡Oye! Pues la verdad, ¿tú crees que... mira tú, yo soy bonito, eh? ¿Estás loco? ¿Tú crees que... ¿Tú crees que tú te ven comparen conmigo bonito, eh, que yo soy? Pues este, detallita. ¡Pues! Este... si yo hubiera sido hoy, le meto una cotorra y me enamoré. Hola, John. Hola, qué bienvenido. Y tú, por aquí. Que algo me dijo que tú iba a pasar por aquí, por eso, pasé por el colmado, y te traje un chocolate con mi color de tu piel. ¡Guau! Pero qué niño más lindo, que Dios te me cuide. Gracias. Pues no vas a morir. Está bien, cuídate. ¡Guau! Pero qué niño ni más lindo. Yo lo bendiga. Yo no sé que estaba en tu casa, que se acabó. Pero es chulín, ¿no? Hola, Kimberly, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Y qué es lo que le pasa a la cama en tu casa? Yo no sé que lo que tiene, pero tiene que irla a arreglar, porque mi papá me está cuesteada. Sí, yo me iba allá ahora. Mira, pero yo no sabía que el hijo tuyo era tan... tan romántico y tan educado. Ah, no, cariño, yo le enseño machete y machete. La damos a nosotros también y la educación comienza por la escuela y por su casa, ¿me entiendes? Claro, verdad. Dios te lo bendiga ese niño. Pues ya tú sabes, gracias. Nos vemos ahí. Pues nos vemos. Igual. Mira a la rubia, yo siempre le he querido regalar algo. Le voy a regalar esta galletita. Hola rubia. Hola yo. ¿Y qué tú haces? Hace dos ejercicios, mejor tú te vas a poner esa machete. Mira a ver, te traje esa galletita. Cuando tú la pruebes, te va a latir el corazón. Tom. Y te va a revivir el amor que tú sientas por dentro. Ay, gracias, qué lindo. Pero no va a morir, tú también. Qué muchachito más lindo. Vamos a ver si revivir el amor, ¿verdad? Me diablo, ¿verdad? El corazón está haciendo comer más bacana. Ella es verdad que revive la mujer. Ya, esa galletita me revivió la muerte, de verdad. Vamos a seguir haciendo ejercicio, mamá, mamá. Yo no me caso, yo estoy cansada. ¿Y qué fue, rubia? Te veo así con esa garota. Aburría. Fue un problema. ¿Eh? Aburría. No. Toma esas galletas ni que sea para que te ríe un poco. Ay, gracias. Porque como una niña, una mujer tan linda para que te aburría. Ay, gracias, niña tan linda. Me gusta que me dé una sonrisa, ¿verdad? No. 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 yo le hago preguntar para que me dé esa receta para que las mujeres se le den a morir de mi también para que me digan que yo soy lindo que calor que es lo que es yo porque no me gusta ni nadie quiere que llegue pues yo la he escuchado ando buenisimo de ti y la vecina mía eso es lo que es esto esto es lo que es más lindo y la hermana del amigo tuyo como que se llama de ese también oye y yo ando y quieras que llego eres tu nomas que te mencionas dame la receta loco para que las mujeres me mencionan a mí te claro dime la receta dame 1.500 ¿cuánto? 1.500 hey fuerte porque tu te tiras del ay de una vez tu llegas aquí y una vez las mujeres llegan que es lo que es dame tu número papi que es ok llevas todo de mi llevas todo de mi ando yo te veo con la cocina eh donde tu quieras hasta en goble oye dame media hora que lo puedo traer yo te dije media hora oíste yo te lo dije media hora me lo traes que con esos mil yo no consigo una yo consigo más de 10 y no 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 no